El talento de este artista te dejará con el ojo cuadrado. En lugares oscuros y abandonados captura fascinantes fotografías. Y les dicen que Barriga lleva corazón contento. Por eso te llevaremos por unas ricas tlayudas cortesía de la pura sabrosura. ¡Al extremo! Domingo, una de la tarde, por Azteca 1.